Arte en tus uñas Hola a todos, les saluda Wendy Mosquera de Arte en tus uñas En el video de hoy vamos a despejar unas dudas sobre el esmaltado semipermanente y el efecto espejo Vamos a tener previamente una uña limpia, antes debemos realizar sobre una clienta el manicure Y vamos a trabajar con una lima 240 en un mismo sentido Nos vamos a ayudar con un cepillito para librar nuestras uñas de cualquier impureza de la uña Vamos a trabajar con el esmalte semipermanente de la marca que ustedes quieran Y lo vamos a aplicar en la uña, vamos a aplicar la base y lo vamos a llevar a la lámpara LED por unos 30 segundos Después de que tengamos este secado, que se cubre este esmalte que es a base de gel en la lámpara Vamos a tener listo para llevar a la aplicación de un color O según nuestra clienta, el tono que ella decide en su decoración Vamos a trabajar con un tono lila, vamos a hacer la aplicación Siempre vamos a aplicar la cantidad adecuada, que quede bien esparcido por toda la uña Y vamos a trabajar el lila y vamos a trabajar también un tono negro El tono negro es como el más clásico, el que siempre utilizamos para el efecto espejo Porque se ve mucho más real Después de aplicar el tono deseado por nuestra clienta Lo vamos a llevar nuevamente a la lámpara por 30 segundos Y después de que se cure, vamos a aplicar el cromo El cromito lo venden de diferentes marcas Esas marcas ustedes las consiguen fácilmente aquí en Colombia o en el país donde ustedes se encuentren Como cromos o efectos para semipermanente En nuestra página y en nuestras redes sociales también lo pueden conseguir Ya tenemos entonces estas uñas listas y con ayuda de un aplicador Lo que vamos a hacer es aplicar una mínima cantidad Para que se vea bien, bien vivo ese efecto Vamos entonces luego de tenerlo aplicado a sellarlo con el top coat Que es el brillo del semipermanente Recuerden que no se puede hacer con esmalte tradicional porque no les va a dar el efecto Luego de sellarlo con el brillo de semi Lo vamos a llevar a la lámpara por otros 30 segundos Y así les despejo esa duda Entonces todos los efectos y cromos se trabajan con semipermanente Espero que les sirva de mucho este tip Y hasta una próxima Dios las bendiga Chao Arte en tus uñas Arte en tus uñas es arte en tus uñas Arte en tus uñas Arte en tus uñas Arte en tus uñas ¡Gracias!